Por fin Una eternidad esperé Este instante ¿Saben qué acorde es este? ¡Sí! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Voy a ser tu mayordomo Y vos harás el rol Mi señora bien O puedo ser tu violador De imaginación Esta noche Todo lo puede Y llevaré Hasta el extremo Y llevaré Abrázame Esté sin ruido De seducción Estamos solos en la selva Nadie puede venir A rescatarnos Estoy muriéndome de sed ¡Bienvenidos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!